Música Soy la mayor de nueve hermanos, tengo tres hijos, tres nietas, que son la adoración de mi vida Y desprezando este pollo para preparar un delicioso sancocho, que está invitado Y lo vamos a hacer en leña, pues aquí se cocina también con gas, pero pues lo esencial, el arroz, de pronto un guiso Pero el resto todo es con leña, entonces nos queda con un delicioso sabor Bueno yo primero, pues ya está el jogón listo, ya mi papá lo tiene listo Aquí lo estoy desprezando, ya lo tengo con el cimarrón para que le dé el sabor Y le agrego la sal, ya cuando lo empiece a hervir, entonces le agrego el plátano, la yuca Me gusta mucho utilizar la racacha porque da un sabor y una espesura pues increíble El ajo, el ajo y que más, lo condimenta uno bien, luego arreglo las presas con guiso y el arroz y una limonada o agua de panela Queda uno bien llenito Gracias 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 por ver el video.